Hola, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Otra semana más por aquí, ¿no? Otra semana más. Sí, exactamente. Pues nada, estoy súper feliz de volver otra vez, segundo episodio ya. Y nada, me encanta que lo traigamos a Twitch. Para todos aquellos que os perdisteis el programa de la semana pasada, estamos en este espacio que se llama Emprendiendo desde cero, y es una serie de programas que vamos a estar haciendo de manera semanal, para abrir las puertas a todo el mundo de nuestra comunidad, para toda la gente de fuera de la comunidad también que se quiera unir, y un poco allanar el camino a saber a esas personas que están empezando, que tengan una idea de negocio y quieran saber cómo ponerla a punto. Como sabemos que empezar a emprender es difícil, lo que queremos hacer con cada uno de estos streams, de estas retransmisiones, es poner estos temas sobre la mesa, resolver las dudas y a ver un poco cómo vamos a hacer los próximos pasos. Vamos a hablar con diferentes emprendedores de nuestra comunidad, y todos aquellos que han pasado por The Leap, o que todavía están en el programa de incubación. Yo soy Álvaro, soy el Community Lead de Bridge for Billions, y estoy también con mi compañera Blanca. Oye, súper buena presentación Álvaro. Pues sí, yo soy Blanca, llevo toda la parte de redes sociales de Bridge, y bueno, eso también es un poco la excusa perfecta para traer el emprendimiento a esta nueva plataforma, poder hacer, bueno, tener conversaciones en directo con nuestros emprendedores. Y bueno, la semana pasada tuvimos un emprendedor de lujo, que fue Pablo Santaufemia, el cofundador de Bridge, y nada, la verdad que es muy interesante. Creo que hablamos de un montón de cosas súper valiosas, ¿no? De cómo empezar, cómo de una idea, surge luego un proyecto, y luego la empresa que ahora es Bridge, ¿verdad? De toda esa gente que la apoyó, todos esos mentores que tuvo a lo largo del camino, que hablaremos hoy mucho de mentores, creo yo. Y bueno, simplemente, como hicimos la vez pasada, estaremos compartiendo un código de descuento, lo pondremos en el chat, luego cuando estemos hablando con nuestros invitados de hoy, lo podréis ver en pantalla también. Y nada, el descuento es para nuestro programa de Lib, ¿no? Nuestro programa de incubación, y esperemos que vaya todo muy bien. Así que, nada, yo por mí empezamos ya, un poco el tema o esta introducción que queremos hacer es el hecho de que ahora es el mejor momento posible para empezar a emprender, aunque sea un momento también difícil económicamente o socialmente, pero bueno, también por eso el compartir el descuento y el darle ese empujón a esa gente que no ha podido darlo todavía, ¿no? Para animarse a emprender. Exactamente, lo que comentas un poco, ¿no? Yo creo que ahora también en momentos de crisis, de pandemia, que la gente está perdiendo trabajos, también está un poco con nuevas ideas, ¿no? Y con ganas de cambiar un poco de vida. Eso es. Yo creo que también es lo que les ocurrió a las personas que vamos a tener hoy, que son dos chicos que, bueno, pasaban por este momento de crisis, y ellos son Juan Carlos Faria y George Hefner, dos emprendedores de nuestra comunidad, que se encuentran incubando ahora mismo, pero están ya casi finalizando. Por lo que nos han contado, han tenido ya como la última reunión con su mentora. Súper interesante. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, ambos son cofundadores de la startup Cook It Like, que tiene el objetivo de unir a todos los amantes de la comida, los foodies, en un mismo lugar, con artículos y con recetas personalizadas, según sus gustos. Así que, bienvenidos, Juan Carlos, George, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis, chicos? Hola, chicos. Hola, hola. ¿Desde dónde nos estáis llamando? Estoy en Barcelona y George aquí está en Denver. En Denver. Ah, equipo súper internacional. Sí, sí. Entonces, buenos días, George. Sí, gracias. Buenas tardes. Tuviste que madrugar, quizá, y todo. No está tan temprano. Bueno, pues, nada, chicos, dijimos que vosotros sois los cofundadores de Cook It Like, pero contándonos un poco, realmente, ¿quién es Juan Carlos? ¿Quién es George? Y hacernos un poco una introducción de cómo os juntáis y cómo se genera esto. Bueno, empezar con que George y yo nos conocemos desde el colegio, desde el instituto. Ahí en Guatemala, desde donde somos los dos. Y, bueno, cada quien, pues, su vida. George se va a estudiar a la Florida, yo a Madrid. Y, pues, circunstancias de la vida. Todo lo que ha pasado, ha golpeado el COVID súper fuerte a todos. Y yo me quedé con, porque, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me puse a pensar, vale, pues, ¿cuáles son mis pasiones? ¿Qué es lo que más me encanta a mí? Y es que me doy cuenta que cada bocado que doy, con lo que sea que como, me transporta. Es otra cosa. Y dije, bueno, pues, si yo quiero comer así de bien, tengo que cocinar así de bien. Pero mis conocimientos son algo limitados y todo. Claro, existen ya otras aplicaciones, otras cosas que te dan esas recetas. Pero, al final, me quedaba esa gana de volver a las aplicaciones. Sí, Juan Carlos, te quería pedir, no nos des muchos detalles, que quiero dejar toda la parte de Cookit Like para luego. Y yo me doy hoy. Claro, claro, obviamente, si estamos para hablar. Claro. Pero digo, una breve introducción y así luego podemos pasar más a la parte ya a full, hablando de Cookit Like. Muy bien, pues, rapidito, se me ocurrió esta idea de recetas y así, más enfocada en la usabilidad. Y pensé, bueno, ¿quién va a ser mi socio? Y así, pensé inmediatamente en George. Sé que a él le encanta la comida y además es programador. Entonces, lo llamé, oye, George, ¿qué tal si está la programación de las aplicaciones? Y así, muy bien. La comida, me encanta. Ah, me hablé de la idea y dijo, guau, démosle, tira para adelante. Sí. Qué bueno, porque tú, George, tampoco estabas trabajando en ese momento o estabas en otros proyectos, imagino. Yo andaba trabajando con una compañía ya. Y andaba como en ese intermedio de, después de haberme graduado, no sé qué quiero hacer. Pero cuando uno se gradúa de la informática, todos, todos y su mamá tienen una idea de aplicación. Todo el mundo necesita tu ayuda. Ajá, pero tienen una idea y no pasa de eso. Entonces, cuando Juan Carlos me llamó y me dijo sobre eso, de primero pensé que esta es otra idea que no tiene base, o yo tengo que hacer todo. Ah, pero él me dio ya algunos números, me dio ya algo que él había pensado. La idea estaba más desarrollada que cualquiera me había dado. Y como involucra, obvio, la programación para mí y cocinar, que me fascina, yo dije, esto es fácil. Yo estoy totalmente dispuesto a hacer esto. Qué bueno. O sea, que era como unificar tus dos pasiones, ¿no? La cocina y programar. Y te vino la idea de la mano, estaba ya resuelta casi, bueno, resuelta, no estaba resuelta, pero estaba bastante formada. Y fue un poco como viste la luz, ¿no? De, realmente, eso me motiva, quiero hacer algo que me esté gustando. Y fuiste a por ello. Exactamente. Sí, sí, eso fue exacto lo que pasó. Qué bien. Pues un plato combinado, yo veo aquí, ¿eh? Un plato combinado. Sí, si os parece, podemos, os hemos preparado una mini sección específicamente hecha para vosotros. Que la hemos llamado ¿Quién es quién? Entonces, ¿no? Como sois los dos cofundadores, entendemos que pasáis mucho tiempo juntos. Os vamos a hacer cinco preguntas. Y vosotros nos tenéis que decir quién es como el más propenso a lo que os preguntemos, ¿no? Eso. Entonces, bueno, os podéis señalar, Juan Carlos, tú estás arriba, George, tú estás abajo. Y así, exactamente, así no os influencéis las respuestas. Entonces, bueno, la primera pregunta que habíamos pensado es, ¿quién es de vosotros dos? ¿Quién es el que se queda trabajando siempre hasta más tarde? ¿Qué están dudando? Los dos. Los dos. Los dos. Ah, mira. Si son preguntas comprometidas, mejor. Es el momento de sacarlas. Es el momento de hacer equipo y team bonding. Total. ¿Y quién de los dos es el más creativo? Creo que... Me encanta, están súper sincronizados. Ha habido un poco de duda al principio, pero están sincronizados. Sí, sí, total. Vale, esta es difícil, ¿eh? Pero, ¿quién de los dos es el que lleva mejor la parte financiera de la empresa? Ay, hay una respuesta clarísima. George lo ha visto rápido ahí, ¿eh? Sí. Totalmente. Bueno, ya lo dijo, ¿eh? Que fue Juan Carlos, ¿no? El que le trajo no solo la idea, sino los números también, que es muy importante. Exactamente. Exactamente. Vale. ¿Quién de los dos habla más de la empresa cuando no está trabajando? ¿Dos? No sé. Esa es buena pregunta. Sí. Con esos momentos que dices, quiero desconectar y ni siquiera puedo dejar hablar del tema, que creo que nos pasa a muchos. Eso es. Es imposible. Además, cuando estás enamorado de tu idea. Eso es. Es muy difícil que parezca. Vale, entonces, los dos, ¿no? Decimos. Los dos. Y hay los dos, sí. Y además, tratándose de comida, creo que también es súper normal, ¿no? Sí. Bueno, y esta nos parecía muy interesante hacerosla vosotros, chicos. O sea, ¿quién de las dos realmente necesita más Cook It Like, ¿no? ¿Quién de los dos realmente tiene menos habilidades en la cocina y le vendría genial vuestra idea? O sea, Juan Carlos dice que es él. No estoy apuntando de dos. George cocina mucho mejor que yo. Bueno. Más técnicas y todo. Eso es estupendo, entonces. Qué bueno. Muy bien, chicos. Pues, ¿qué parece? Si... Bueno, también vamos a recordar a toda la gente que nos está viendo que podéis escribir en el chat, ¿vale? Cualquier pregunta, cualquier comentario que queráis pasar a Juan Carlos y a George. Luego, más adelante, ahora vamos a hacer una conversación entre nosotros, pero luego más adelante también incorporaremos todas las respuestas del chat. Así que podéis ir escribiendo cuando queráis. Y además, recordaros lo que decía antes Blanca, que tenemos un descuento para nuestro programa de incubación para The Lib en Bridge, que os lo pondremos también por el chat para que lo tengáis a mano. Lo acabo de poner y, bueno, igualmente, como os decía, también lo podéis ver en la parte de abajo de la pantalla. Va saliendo, así que lo tenéis ahí en ambos sitios. Pues, bueno, pues empezamos ya, ¿no? Ya lo puse ahí por el chat y nada, pues con este programa, ¿no? De Emprendido desde cero. Queríamos sobre todo enfocarnos con vosotros, aunque hablaremos de emprendimiento en general y vamos a hablar de un montón de cosas, pero también nos queríamos centrar mucho en la parte de lo que vale un mentor para un emprendedor, ¿no? Que de hecho, creo que le deberíamos mandar un saludo a Maite Varela, que creo que nos estaba viendo, nos escribió un saludo. Que, bueno, Maite es una súper mentora de nuestra comunidad, que de hecho es la mentora de Juan Carlos y George. Ya nos contaréis más de cómo es trabajar con ella. Y, bueno, yo creo que podríamos empezar por ahí. ¿Cómo ha supuesto, no? Pues desde esa idea que los dos habéis dicho que, pues, Juan Carlos y George os unió, que es la idea de la cocina y sacarla adelante, ¿cómo os ha ayudado tener una guía, una mentora? ¿Qué cambios ha supuesto para Cook It Like antes y ahora? Pues, mira, la idea ya la teníamos bastante madura y así, pero estaba en eso, en una idea, ¿verdad? Que fue por lo que buscamos entrar en Twitch por video. Nos conocimos a Maite, o sea, no se lo dijimos a ella, pero es que era inmediato que supimos que queríamos estar, trabajar con ella, con el matching. Sí, 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 tiene que ser aquí. Esperemos, por favor, que no se escoja. ¿Y qué es lo que visteis a Maite que dijisteis? Esta es la persona que nos va a hacer crecer. Buena pregunta, Álvaro Pinso. ¿Cómo un emprendedor puede saber que, no, cuando conoce a un mentor o a una mentora, en vuestro caso, cómo sabe, ah, este es mi mentor, esta es mi mentora? Pues, nos habló un poco de su experiencia, de sus conocimientos que ella tenía, lo vimos muy alineados con lo nuestro, eso es súper importante, y además, pues, te transmite esa seguridad, ese compromiso, de verdad va a estar ahí para ti, para lo que se necesite, y era del momento uno que eso se nota cuando hablas con las personas, ¿sabes? Y, pues, a la fecha es que hoy, que estuvimos hablando y todo, hasta tristeza da que ya esto termina, ¿sabes? Pero bueno, al final, luego también, el programa de incubación es una carrera de fondo, pero luego la sigues corriendo, ¿no? Entonces, lo bueno es al final también mantener la relación con tu mentora en este caso, y que al final, yo creo que también se establecen vínculos de por vida, tanto por su parte como por la vuestra, porque ella también está adscrita de alguna manera a este proyecto, y se vincula, ¿no? Emocionalmente a él. Y además, te hace falta, te ayuda a ver partes que tú dejas pasar, ¿sabes? Como nuevo emprendedor que soy, y bueno, que somos con George aquí, pues, es que son muchas cosas, esta visión a futuro que hay que tener, dónde nos planteamos estar de aquí en un año, por qué esto es importante tomarlo en cuenta, cuando quieras ya empezar a formar un equipo, tienes que entender que tú no estás creando un producto, claro que no estás creando, pero lo que estás creando es fundando una empresa. Esa son una de las cosas que, pues, que a mí no se me ocurrieron tanto, dije, vale, bueno, se funda la empresa y todo, se empieza a crear, que crezca Cupit Like, que crezca el producto, que queremos empezar con este va a ser nuestro MVP, y de repente nos damos cuenta que es que para que esto funcione, tenemos que tener un equipo, pero imparable. Es así. Y son cosas que, si tú no lo ves, pues, tienes a alguien con la experiencia que te ayuda a ver estas cosas, que te ayuda a ver a futuro y a planificar las cosas bien. Y que los planes cambian, pues, claro que cambian. Esto es el mundo del emprendimiento. Pero que te da, por lo menos, esa visión, te da un horizonte que puede cambiar un poco y así, pero por lo menos ya vas marcando camino. Eso es súper importante. Por eso yo le veo una inmensa importancia a tener un mentor. Por estas cosas. ¿Y tú cómo lo ves, George? Para mí, Maite ha sido como un hype machine. Te emociona para hacer todo lo que quieres hacer. Pero no solo nos ha guiado. Es como que nosotros le dimos un mapa y ella dibujó el caminito o nos ayudó a dibujar el caminito. Pero lo otro que nos ha ayudado mucho es en ganar confianza que no teníamos antes. Muchos de nuestros números y nuestras expectativas eran bien conservadoras porque no sabíamos a dónde vamos con esto, no sabíamos qué tan buena nuestra idea era. Y Maite siempre que nos escuchaba hablar nos emocionaba y después nos decía, pero ¿y por qué están apuntando tan bajo? ¿Por qué no disparan para la luna de una vez? Qué bueno. Eso nos ha ayudado mucho, mucho a encaminarnos hacia lugares que no habíamos pensado o pensamos que nos iba a tardar mucho más tiempo. Y ahora sabemos que es mucho más posible. Sí. O sea, que podemos decir un poco, ¿no? Por lo que estáis contando, que a lo mejor tú como emprendedor así en fase inicial que tienes una idea, vas como más pasito a pasito y digamos que estás más centrado en tu camino y de repente a lo mejor tener un mentor, una mentora, de repente te aporta toda esta visión mucho más amplia desde un foco o un punto de vista exterior y te descubre como el mundo, ¿no? Casi. Claro, claro, claro. Y además, digamos, otra de las conversaciones que uno tiene es con los inventores. Cuando yo vaya a buscar inversión o dinero, estas cosas, primero, o sea, que yo pida. Que presente bien, que esto, va a necesitar esto para poder hacer esto, esto y esto. Pero que digamos que conseguimos un poco menos y así, que no hay ningún problema al respecto. Que además, que nos recalcó que aquí tenemos un muy buen equipo, yo siendo de parte administrativo, y George, el de programación y así, pues eso está muy, muy bien. Que podemos acortar nuestros costos. Y cosas así para poder llegar más lejos con menos. Acortar nuestros costos, ¿te refieres a que cada uno tenéis como un expertise, como un área en el que os dedicáis? George, tú a la parte mucho más tecnológica, tú mucho más a la parte financiera, ¿no, Juan Carlos? Entonces, al final también es la importancia de que tú, o sea, el otro cofundador, ¿no? Que la otra persona con la que te estés asociando sea como que te complemente 100% para que también puedas, ya no delegar, sino confiar en esa persona, saber lo que está haciendo y esa persona tiene muchas cualidades que yo no tengo, pero por eso somos un buen equipo. Realmente, sí. Y en este caso, imagino que la tercera persona del equipo ha sido vuestra mentora, ¿no, Maite? Sí, absolutamente. Es interesante, es interesante porque al final también lo que os establecéis, esos objetivos como mucho más a largo plazo, mucho más ambiciosos, lo que necesitabais era alguien que os dijera, podéis hacer esto y tenéis que tener la autoestima, y tenéis que tener como la ambición de llegar hasta allí porque así vais a caminar mucho más rápido. Sí, yo veo como la doble visión, ¿no? Primero la parte más de emprendimiento, de sacar adelante el negocio, sacar adelante la idea, el proyecto, pero luego también toda esta parte más personal, más de aptitudes personales, de lo que decís, ¿no? De tengo un buen equipo, los dos somos perfiles súper potentes, a la hora de pedir inversión nos lo tenemos que creer, o sea, que hay ese juego entre las dos actitudes, entonces, genial. Bueno, chicos... ¿Y cómo cambiaste el chip para decir... Perdón, ¿cómo cambiaste el chip para decir nosotros tenemos que creer, estamos en este juego, somos emprendedores, vamos a fundar una empresa? ¿Cómo fue ese cambio de chip? A ver, ¿cómo fue ese cambio? Supongo que también es gradual, ¿no? De cierta manera. Sí, sí, sí es gradual, pero es algo que tienes que tener en ti. Yo, yo, o sea, yo ya me lo sentía yo, como que yo crear, yo ganas de crear algo nuevo, eso fue lo primero que me impulsó a emprender, yo querer dar algo a la comunidad, es, pues, verlo, digamos, aunque sea en mi móvil, en el móvil de mi amigo, y decir, eso es mío, es mío, que lo he dado yo para el resto de la gente. Entonces, eso sí que, pues, es un factor, ¿sabe? Y cuando se te viene esta idea, la empiezas a desarrollar, tienes perseverancia porque ves que ya hay competencia, ves que, a ver, nadie vino aquí reinventar la rueda, ¿sabes? Entonces, ves que existe la competencia, ves que hay otras opciones para el mercado, pero aún así sigues adelante y otras personas te afirman lo buena que es tu idea. Exacto. Y además, van a seguir adelante y te marcan un horizonte, como lo hizo Maite con nosotros, entonces, pues, te viene esa euforia, esa adrenalina de querer sacarlo más adelante y, pues, triunfar, si de ser posible, que por favor. No, lo será, lo será. Cruzamos de dos. Es difícil. Es tremendo. Y, bueno, chicos, para vosotros también, hablando un poco de vuestra experiencia, ya que vosotros habéis hecho ese cambio como de idea a ya estar súper enfocados, ¿no?, como que ya todo coge ritmo, para esta gente que nos está viendo que, literal, tiene una idea de negocio y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde tiro? ¿Qué consejo le podríais dar para llegar un poco a donde estáis ahora vosotros? Bueno, una de las cosas, si ya tienen la idea, empezar a investigar todo lo relacionado con eso. Siempre hay que hacer lo que sea. Moverte de cualquier forma, porque sea un paso de un milímetro a contra uno de un metro, a de un kilómetro, no importa. La cosa es avanzar. Es hacer lo que sea y poco a poco te van a ir saliendo las cosas. Por ejemplo, yo cuando busqué Bridge for Billions, en contra de Bridge for Billions, es que yo estaba, con George estábamos algo perdidos, ¿sabes? No sabíamos para dónde ir, cómo avanzar. Eso es. Nos di mucha cuenta, además hablando con, pues yo hablando con un cuñado mío que también es emprendedor y muy de éxito, hablando pues me dijo, mira, sería muy bueno que te busqueses una incubadora, cosas de ti, y me puse a investigar, hablé con Sebastián, que es el encargado, o era el encargado en ese momento. Y me convenció inmediatamente, ¿sabes? De Bridge for Billions, lo vi súper bien, súper chulo, toda la idea, cómo era todo lo que te ofrece Bridge for Billions, lo vi muy bonito. Y dije, bueno, me tranquilizo, primero tengo que hablar con George. Claro. Y al hablarlo, me dijo, para adelante, ¿sabes? Entonces, genial. Y, sí, ¿y para ti? Ese es mi consejo, para hacerlo. Para mí, yo creo que la idea, hay que tener una mente abierta para saber cuándo la idea tiene que evolucionar. Porque hemos pasado por tantas ideas, la base sigue ahí, pero hemos entendido que hay cosas que no podemos hacer desde el principio, no tenemos que partir en partes, hay cosas que no podemos hacer, pero mientras vamos quitando y poniendo, vamos encontrando ideas que hasta el día de hoy seguimos pensando y nos emocionan. Es siempre tener la mente abierta de que tu idea tal vez al principio suena buena y después te das cuenta que esa idea tal vez no es tan buena, pero si lo mezclas con algo más, vas a encontrar muchas otras soluciones. Claro. Y es algo que también Maite nos ha ayudado mucho con eso. Claro. Emocionándonos y solo diciéndonos por qué no, por qué no tratan esto, por qué no se animan a hacer esto nuevo. Yo creo que es la parte más importante de emprender este tema de la mente abierta. Lo que decís, que estás enamorados de vuestra idea y la cuidado es como si fuera vuestro hijo. Esta es mi idea, no quiero que se cambie, pero luego os vais dando cuenta que al final la idea va pivotando y tenéis una persona externa que os sacas a vuestro mentor que os dice, oye, voy a sugeriros cosas que a lo mejor pueden enriquecerlo y voy a decir cosas que igual decís, oye, pues sí, es mucho más interesante. ¿Cómo es ese cambio de mentalidad? De daros cuenta que desde la idea original luego pivotáis muchísimo el modelo de negocio. Sí, bueno, también es ver que tu idea es algo que palpita, es algo con vida. Si tienes esa mentalidad, le vas a permitir a tu idea crecer. Claro. No la vas a tener tú aquí encerrada, esto es lo que estamos haciendo, esto tiene que ser así. Y si lo que más funciona es esto de aquí, va creciendo y va creciendo tu idea y vas viendo que ya lo vas platicando con amigos, con conocidos, con otras personas, vas viendo que la gente te gusta muchísimo esto. Y esta otra parte de aquí, a algunos les gusta más esta parte de tu idea, a otros esta otra parte de tu idea. Y tú estás enfocado en otra que en absoluto tenía que ver con estas cosas. Entonces, si tú puedes que tu idea crezca de forma orgánica, estás permitiendo que se acople al mercado y que de verdad, pues tenga más posibilidades de eso. Sí, es como también decía un poco Álvaro, que los emprendedores o vosotros partís de una idea inicial y muchas veces a lo mejor te cuesta como asumir que esa idea tiene que cambiar, que obviamente va a cambiar para mejor, pero al principio creo que es una de las partes más difíciles. Nos preguntaban por el chat si en vuestro caso ha cambiado mucho vuestro proyecto, ¿no?, de la idea que tenéis inicialmente. Un poco. Sí que ha cambiado en plan que lo queríamos hacer puramente una red social en la que se pueden subir muchas recetas, todos los usuarios pueden subir recetas, pero nos hemos dado cuenta que en las aplicaciones ya existentes no suele ser común que las personas regresen a estas aplicaciones. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Yo quiero cocinar una tortilla de patata, pero no se hace. Entonces me pongo en una aplicación de recetas en la que la sube cualquier usuario. Sí. Entonces voy a encontrar 20 tortillas de patata. Recetas de tortilla de patata y al final una tiene para cuatro huevos, otra cinco huevos en la receta y ya no sé cuál es la mejor. Sí. Me siento muy identificada. A que sí. A que sí. Exactamente. Entonces decidimos, pues, aportar un poco esa parte, no del todo. Tenemos unas ideas para que todavía se pueda aportar recetas de parte de usuarios, pero todavía exigir cierta calidad. Que tengamos cierta calidad en nuestra aplicación. Es un pequeño ejemplo de cómo ha cambiado la idea. Y que era bastante sencilla, entre comillas, de lo que íbamos a hacer, ha evolucionado a un nivel que, te digo, ahora hemos tenido con Maite otra conversación, la última que tuvimos ahora, y nos ha dado un twist, pero que, te juro que yo no, ninguno de los tres nos esperábamos. cambiarse tanto a tal punto que tenemos que, pues, no volver a ser dicho, claramente. Porque ya tenemos muchísimas cosas, pero es en plan que, no, que mira, ahora que queremos agregar esto, pues nos va a tomar un poco más de tiempo, pero es que es una locura esta idea que se nos ha ocurrido. Estamos seguros que nos va a ir muy bien. Vamos a ver qué tal, obviamente, con el tiempo. Claro. Es una cosa que queremos permitirle evolucionar. y yo, verdad, fue impresionante. Lo que me emocioné yo, me dijo Maite, bueno, Juan Carlos, primero, también hay que pensar en esto, hay que pensar en esto, que yo soy muy soñador, muchas veces, yo me arrastro para abajo, a veces, como que, tranquilo, dale, yo soy el que lo programa, no me tires todo. Yo quiero saber un poco cómo es, cómo sería, no sé si en un día o en una semana, vuestro mapa emocional. Porque es como, de repente, a lo mejor dices, estoy súper arriba, estoy súper emocionado, he tenido esta idea, o tal, pero de repente te encuentras muy bloqueado y dices, esto es súper difícil, en qué camino estoy, pero luego de repente hablas con tu mentor y te desbloquea algo y dices, guau, ¿cómo sería esta montaña rusa en una semana, en un mes, en un día de vuestras emociones? Uy, conmigo te marearías en esa montaña rusa. Seguro, seguro con eso. porque a veces después te pones a pensar, no, es que esto de aquí puede pasar de esta otra forma, pues intentas ver todos los escenarios que puedan suceder, algunos te emocionan, otros te dan un bajón. Lo importante para mantenerte arriba es la comunicación constante, digo yo, como por ejemplo, bueno, con Maite ya ves que no siempre está ahí para subirnos, y con George, pues para también sentir, obviamente se está avanzando, cada uno hace su trabajo y pues lo hablamos así, pero cuando lo hablamos es en el momento que yo más me emociono. A veces yo estoy haciendo mi propia empresa en una parte y digo, uff, esto va a estar duro, uff, mira, qué difícil estas partes y así. El punto más bajo es cuando abrimos la herramienta. ¿Por qué? Cuando abrimos la herramienta y vemos las preguntas que nos hace que ni siquiera habíamos pensado. Entonces, ahí es cuando decimos, ah, ok, no sabemos y no sabemos a dónde vamos con esto. Pero, asumo yo que eso es el lunes y el jueves cuando hablamos con Maite, ya todo va para arriba de nuevo. Ya empezáis el fin de semana mentalmente preparados. Claro, de eso se trata también un poco, ¿no? O sea, con Delip, en este caso, con un programa de incubación de que te haga esas preguntas que tú no te planteabas en algún momento, pero que son súper necesarias. Es súper necesario y además a mí, bueno, a nosotros, Delip, nos ha funcionado tanto, tanto, porque la idea que la teníamos estaba ahí, era súper chula, pero con esto la hemos logrado estructurar. Nos ha ayudado muchísimo a pensar justamente lo que estamos hablando ahora, en cosas que no se nos había ocurrido y gracias a estos pensamientos estamos, que nos vienen otras ideas, que no, que en vez de esto hagámoslo de esta otra forma, que tal, y te hace preguntas la herramienta que, pues al final te va a poner a investigar por otra parte, ¿sabes? Que dices, no, no lo sé, pues entonces viene en Google o lo que sea, te pones a investigar, llamas, haces preguntas, lo que sea. Claro. Mientras estás tomando esas conversaciones, tu cabeza está funcionando. Ahí, al final no te das cuenta y estás haciendo lluvia de ideas nuevas y está súper, súper chulo eso. Y aparte de la herramienta, por ejemplo, la figura del mentor, vosotros, ¿qué características creéis que son súper esenciales o súper importantes para que estéis bien acompañados, ¿no? Para que esta gente, esta persona a la que vais a elegir, sobre todo en vuestra fase, Que es como la fase inicial de después de la idea al empezar a incubar, ¿qué características son esenciales para un mentor y para vosotros, ¿no? Que veáis. Características esenciales, pues, la experiencia que tenga. Sí, porque, o sea, este ya va a saber perfectamente por lo que estás pasando. Entonces, puede empatizar contigo. Eso es súper importante. Y el hecho que, pues, es lo mismo de siempre, el nivel de emoción que le dé a tu proyecto, que al final va a afectar muchísimo al emprendedor, la energía que le meta el mentor a este proyecto. Nosotros nos hemos sacado la lotería aquí con Maite. y también entiendo que al, perdón, George, creo que ibas a decir algo. Ah, yo solo iba a decir que estaba de acuerdo con Juan Carlos y también el nivel de confianza que Maite tiene en su propia persona es fácilmente compartido con nosotros. Si ella está tan emocionada y llena de confianza en sí misma y en nuestro proyecto, eso al mismo tiempo nos hace a nosotros emocionados y nos llena de confianza. Siempre ha sido alguien que sabe en qué dirección vamos. Es súper impresionante tener a alguien así. Qué bueno. Pues me encanta escuchar esto. Y bueno, chicos, vosotros, por ejemplo, o sea, en el momento en el que empezáis, estábamos hablando antes un poco más de la parte de que ya habéis terminado de incubar, que ya es vuestra última semana. Entonces, me gustaría pensar, igual que estamos hablando de gente que tiene una idea, no saben cómo empezar, pero ahora, en vuestro caso, ya habéis empezado, ya estáis rodando y ahora acabáis el proceso de incubación, digamos. ¿Qué os espera ahora? ¿Cuáles son vuestros planes? Pues, planes que tenemos es ya dentro de poco empezar a buscar financiación, que la idea está bastante estructurada, ya tenemos pues el business plan ya va a estar bien creado y el pitch deck, obviamente, eso es clave, es importantísimo también, una cosa que me encanta también de Bridge for Brilliant es la comunidad, le he logrado sacar provecho ahí con personas que están bien conectadas, por lo menos dentro del mercado español, con los business angels y todo, pues he tenido un par de conversaciones con ellos y me han dicho, vale, mira, enfócate también en esta parte de aquí, esto de aquí, entonces me han dado consejos, porque ya estamos en esa parte, que queremos buscar financiación ya para poder empezar con el desarrollo del MVP, el primer producto y más que nada va a ir a eso, como queremos ahí y pues empezar con un equipo pequeño, ya tenemos más o menos definidos cuáles son los roles que va a asumir cada persona o, bueno, los que vamos a buscar, George y yo ya lo tenemos súper bien, claro, y sí, eso sería por ahora nuestro siguiente paso. Súper, súper emocionante y y cómo cómo sentís ahora que, digamos que es vuestro último día de incubación porque justo nos comentabais que era ya la última sesión que tuvisteis con Maite, pensando en cuando empezasteis el programa, ¿cómo os sentís después de todos estos meses? Súper bien, la verdad, yo me siento ya preparado, yo antes es que ni se me había cruzado por la cabeza ponerme a hablar con Business Angels, ¿sabes? O sea, ponerme enfrente de ellos, decirles cuál es mi idea y que me hagan mil preguntas y me tiren misiles y yo me muera. ¿sabes? Ahora, adelante, pregúntame lo que quieras y esto se lo dejo pues a este programa y al programa de incubación. O sea, que queréis que realmente ha sido como la opción acertada, ¿no? El lanzaros a la piscina, emprender y decir, oye, voy a agarrar el toro por los cuernos y al final voy a intentar lanzar algo que sea mío y que sea lo que me reporte la felicidad, ¿no? Y al final que trabaje para mí y todas las ideas se materializan. y además, otra cosa muy bonita de esto es que te das cuenta a cómo vas, no vas mal, ¿ya? Porque yo, es que yo no conocía a nadie que estuviese emprendiendo en el momento y así y ahora aquí en el programa de incubación unos que otras personas que están emprendiendo tienen las mismas preguntas que yo. Las mismas dudas, sí. Y a veces tienen más dudas que yo y digo yo, guau, pues mira, pues la verdad, ya veo que sí voy en buen camino. Eso es. Y si le pudierais decir a alguien que nos estará viendo que dice tengo una idea pero cuando trabajo o no sé si va a ser buena idea, ¿qué le diréis a esa persona que nos está viendo y que diga igual también podría hacer yo eso lo que están haciendo estos dos chicos? Diría que no pierda el tiempo. Juega con una idea. Juega con eso. Tú te hablarlo a personas que no hay que tener miedo de hablar de uno de su idea porque aquí que alguien más decida emprenderlo es muy raro. Es muy raro que alguien más decida emprender con tu idea. Además, tu idea la tienes bien formulada tú en tu cabeza. ¿Sabes? Esta otra persona igual no tiene ni idea realmente de lo que tú estás pensando. Entonces, permítete soñar, permítete pues vivir esa idea. Que se haga una realidad. Solo veas adelante. No importa lo que hagas. Si vas a solo buscar algo en Google con respecto a eso, que ese sea el primer paso. No importa. Haz lo que sea. Y como dije antes, ten la mente abierta porque mientras hablas con gente sobre tu idea, la gente te va a decir que no es una buena idea o ¿por qué no haces esto? ¿por qué no haces lo otro? Y eso está bien porque hay que buscar cómo destruir tus propias no sé, como tus propias verdades o lo que tú crees que tiene que ser la buena idea pero tú no lo ves porque tienes la idea en frente de ti y alguien más lo puede ver de otro ángulo. Así que siempre teniendo esa mente abierta de cambiar cualquier cosa y después buscar la ayuda necesaria para ya comenzar a construir algo más concreto que ha sido todo lo que hemos hecho en estos últimos dos o tres meses ha sido genial. Paciencia. Sobre todo paciencia. Sí, sí. Creo que nada está ya creado. Todo se hace muy poco del que persevera alcanza. Sí, paciencia y resiliencia también, ¿no? Lo que he comentado ahora, George, va a haber mucha gente que te va a decir uno, mira, pues tu idea porque no tiras mejor por aquí o a mí no me interesa y se requiere yo creo, ¿no? Una de las actitudes que un emprendedor debe tener sí o sí seguro es resiliencia que también se trabaja con el tiempo. Es muy importante. Es muy importante que van a venir cosas buenas y cosas malas y entender que esto es parte del proceso. Eso es. Parte del proceso. Chicos, ¿qué os parece? Sí, también para toda la gente que nos está viendo porque al final hemos hablado como un poco pequeños tintes de vuestro proyecto pero como yo os veo preparados ¿os gustaría hacer como un pitch de un minuto y contar vuestra idea para que la gente diga ¿qué es Cookit Life? Se me ha quedado. Sí, George, ¿te parece? Vamos. Ha sido una cerrona, ¿verdad? Una cerrona total. Bueno, pues rápido a grandes rasgos Cookit Life lo que es es una aplicación culinaria en la que se enfoca en que puedas encontrar tus recetas según los ingredientes que tú tengas a la mano. Nos enfocamos inmensamente en el nivel de usabilidad para que sea muy sencillo para ti y que los puedas compartir estas mismas recetas, puedas seguir a esas personas que tú consideras que son grandes chefs porque más adelante van a venir sorpresas para la aplicación que seguramente no te vas a cargar de nada. Qué bueno. Muy bueno. Bueno, pues nada chicos, yo creo que ya hemos llegado al final. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y sobre todo creo que ha sido un momento súper interesante el hablar ahora con vosotros que estáis justo terminando y no sé, creo que hemos hablado un montón del valor de la mentoría, de vosotros como emprendedores cómo habéis ese proceso, cómo habéis cambiado a lo largo de todos estos meses incluso antes de empezar a incubar. Así que muy contenta. Sí, se ha pasado el tiempo volando. Así que muchísimas gracias a los dos, a Juan Carlos, a George y gracias por habernos presentado Cookit Like. Deseamos muchísima, muchísima, muchísima suerte y también un besazo gigante a Maite, a vuestra mentora que sí seguro que seguirás en contacto con ella porque es un encanto y una profesional increíble. Así que nada chicos, un abrazo grande, gracias por haber estado con nosotros. Igualmente. Gracias chicos, nos seguimos muy de cerca. Nos seguimos de cerca, exactamente. Y luego también para la gente que está viendo el streaming recordaros que estamos ofreciendo de manera exclusiva un descuento que hemos puesto por el chat, está también debajo de la pantalla para el programa de incubación de Bridge for Billions y nada, no sé si quieres contar algo más también sobre Bridge for Billions para que la gente tenga un poco la imagen en la cabeza. Sí, eso es. Acabo de compartir otra vez el descuento y la web para registrarse por el chat y nada, pues por si os habéis perdido el inicio de este programa, nosotros tenemos el programa de Lib, es nuestro programa de incubación online y nada, básicamente lo que queremos es que todos esos emprendedores en fase inicial con una idea que quieran desarrollar su proyecto, validarla, como hablábamos con George y con Juan Carlos, llegar a hablar con clientes, todo eso requiere un proceso, requiere tener un plan de negocio validado, saber qué va a funcionar y eso es lo que ofrecemos en Delip y bueno, creo que ha quedado súper claro hoy que de los valores más importantes de Delip es el tener un mentor personalizado, o sea, un mentor solo para ti y es de lo que hemos estado hablando con ellos toda esta hora, así que me quedaría con eso y nada, bueno, deciros que estaremos la semana que viene, en vez de hacerlo el jueves lo haremos el miércoles a las 6 y también tenemos una emprendedora súper especial de nuestra comunidad es la... Clara Fernández, eso es, Clara Fernández, la fundadora de Rosita Longevity que bueno, seguro que nos tendrá que contar cosas muy interesantes porque ella ya lleva un tiempo con su startup y nada, empezando como en pie, ¿no? se va a llamar el programa. Eso es, estaremos hablando de los inicios o este programa lo hemos querido centrar un poco más en la parte del rol del mentor y la semana que viene hablaremos más de esos inicios que cuestan, que tienen que, ¿no? tienes que saberte de tener una estructura clara y ser muy disciplinado y eso es lo que estaremos hablando con Clara. Muy bien, pues entonces nada, el miércoles a las y nos volvemos a ver entonces. Eso es, perfecto, gracias Álvaro. Chao Blanca. Hasta luego. Buena semana a todos. Adiós. Adiós.